¿Cuál es el final del Departamento del Departamento del Departamento del Departamento del Departamento? Cristian, ¿fuerte la exigencia hoy y también inusual la práctica de día con el clima que se está dando en Guayaquil? Pues sí, creo que el clima nos está ayudando, no hay mucho sol. Hoy ya trabajamos muy fuerte, la doble jornada. Creo que esto nos va a ayudar a lo que se viene. Cristian, lo prioritario es ganar, conseguir tres puntos horas de visita. Pues sí, eso es lo que queremos, sacar los mayores puntos posibles para que al final de temporada vamos a entrar a la final. ¿Cuánto vale la doble trabajo? Pues sí, es un cansancio muy importante, pero creo que esto nos ayuda mucho a mejorar en lo físico. Y bueno, hay que aprovechar todas las oportunidades que tengamos y vamos a sacar sus sentidos. ¿Y usted? Pues sí, creo que me siento muy bien, creo que me están dando oportunidad de nuevo. Espero aprovecharla de la mejor manera y aportar mucho al equipo. ¿Qué analizó el censo del Deportivo Junta a Cris? Pues es un equipo que tiene muchos buenos jugadores por fuera y arriba. Nosotros vamos a tratar de analizar bien al equipo y hacer mejor las cosas. ¿Te falta el gol? Sí, creo que estamos trabajando eso en definiciones. Ayer hicimos para mejorar un poco en eso. Eso es lo más importante. Gracias. 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 Gracias.